Hola buenas chavales, hoy os traigo como hacer el portal en minecraft al nether y el portal al fin que el fin es como si fuese el portal a por el dragón que es el portal para acabar el juego básicamente bueno esto es lo del portal del otro mundo y bueno ¿como se hace el portal al nether? pues el portal al nether se hace con obsidiana es obsidiana que se consigue cuando lava y agua se juntan bueno necesitaréis un pico de diamante para picar la obsidiana y conseguirla bueno tenéis que hacer poner aquí 2 abajo y 5 para arriba 2 arriba y 5 para abajo a ver lo tomo bien, 2, 3, bueno, creo que si no 1, 2, 3, 4, vale necesito una más de altura 1, 2, 3, 4, vale ahora si, bueno también necesitaré un mechero para prender lo que es el portal para el nether y bueno así se hace ahora voy con con el otro portal para el otro portal necesitaremos ojos finalizadores que se consiguen bueno, pues tenéis que matar a los endermans que os darán una perla y bueno cuando entréis aquí al nether tenéis que matar a unos unos chavales chavales unas cosas y os darán unas varitas de llama y esa varita de llama la hacéis polvo de llama y lo juntáis la perla y el polvo y ya lo tenéis bueno, ahora voy a hacer el portal al fin que es el portal para acabar el juego básicamente necesitaréis necesitaréis la estructura de portal final que como veis es esto y necesitaréis 12 ojos finalizadores bueno tenéis que hacer un 3 por 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 y 3 bueno a esto le tenéis que meter los ojos y los ojos finalizadores cuando se los pongáis supuestamente ah vale espera uy no va que sea esto bueno pues supuestamente no sé ni lo que iba a decir ya bueno tenéis que matar al dragón y todo eso y ya os pateéis el juego básicamente porque no hay nada más que hacer bueno ahora ya está hecho el portal y me meto a ver que hay bueno ya vine a matar al dragón como veis estoy en creativo y cuando matéis al dragón aquí os sale esto os aconsejo que vengáis muy preparados con las verduras de diamante y todo y espadas encantadas etc porque si no entre los enderman y el dragón nos van a dar como pal zorro bueno yo tengo aquí una estantería y esto para encantar las cosas el dragón tiene bastante vida os aconsejo que vengáis con arcos porque también tenéis que destruir estos respawns aquí allí 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 y allí bueno bueno pues si os ha gustado el vídeo like favoritos suscribiros ya está la próxima adiós no 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 no